Y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a lo que es la Gladiators Cup Continuamos con la ronda de 16 y quiero decirle algo porque el bracket se ve exactamente así Pum, así se ve el bracket y ustedes se preguntarán Oye, pero por qué se ve el bracket más o menos así, qué fue lo que pasó Y lo que pasó es que efectivamente la partida de Reynor no la encontraron gente No encontraron la replay de la partida de Reynor Nadie tiene la partida de Reynor en replays Por lo tanto, ahí está el resultado gente No sé cuál será el resultado, literalmente me tengo que meter al bracket real gente a ver el resultado En este momento no lo sé, pero eso fue lo que pasó No tenemos la partida, lamentablemente no tenemos la partida Así que así es como funcionó la cosa gente, eso fue lo que pasó Y ya, eso es lo que tenemos gente Así que nos vamos a la siguiente ya que la de Reynor simplemente no está, no existe Y es 100% imposible traérsela sin la replay Y vamos a presentar a nuestros jugadores Porque por aquí tenemos en la parte inferior del mapa jugando con el Terran de color rojo Nada más y nada menos que al buen Cure Y en la parte superior del mapa jugando con el Serran de color azul Tenemos nada más y nada menos que a Serral Serral, Serral, Serral Esta música es como bien calmada, ¿cierto? Yo estaba empezando súper energéticamente la grabación Y cuando uno le pone play, porque si uno pone pausa Se corta la música Y uno pone play, empieza la música Entonces yo iba a empezar con toda la energía del mundo Puse play y empezó esta canción bien calmada, bien tranquilita Y yo, bueno, tuve que bajar un poquito las revoluciones Pero esta canción es muy buena gente, me encanta esta canción Y es como justo perfecta para el inicio de la partida Porque al inicio de la partida rara vez pasa algo gente Es como bien tranquilito Es como la fase, es como la secuencia de entrenamiento en las películas Una cosa así, más o menos Porque es una secuencia donde están los jugadores sacando recursos Explotando minerales, sacando el gas de espeno Sacando las mejoras, sacando producción, etc, etc Y ya después vendrá la música de pelea gente, claramente sí Pero bueno, como les digo Uh, se me olvidaba, se me olvidaba algo muy importante El sonido, el sonido, el sonido Bueno, y llegan por aquí los primeros sonidos de parte de Serral Muchísimas gracias también a toda la gente que me apoya a través de Patreon Y a los miembros del canal Muchísimas gracias por su apoyo Recuerden que todos los días viernes estamos haciendo stream Y recuerden que pronto se vienen las sesiones de coach y demás tipos de stream A través de Trovo con el buen Artecario Gente, ya estamos afinando los detalles Para que empiece a streamear él a través del canal de Trovo Así que si no quieren perderse esos streams Síganlo a través de Trovo Va a estar bien interesante gente Y van a poder aprender a jugar a StarCraft 2 Porque es algo que yo por lo menos personalmente no les puedo enseñar gente Así que... Atentos, atentos, atentos con eso gente Recuerden que si ustedes quieren que analice sus replays al buen Artecario Únanse a Patreon gente Únanse a Patreon El coach es para absolutamente todo el mundo Pero ya el only coach El coach un poquito más personalizado Revisando tu replay y diciéndote tus errores Es exclusivo para la gente de Patreon Así que atentos con eso Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá Porque tenemos a Cure con depósito de suministro Tratando de cerrarse en su base natural Todavía no hay tercera base StarCraft se viene con su tercera base De momento lo que hemos visto a los jugadores Zerg hacer A excepción de lo que vimos hacer a Dark hacer En la última partida En la primera de hecho partida de lo que fue esta ronda Que fue una salvajada Gente que fue un abuso Yo creo que fue casi como lo que hizo Larva de jugar con los pies Una cuestión más o menos parecía Fue espectacular gente lo que hizo Dark Pero fuera de eso Lo que hemos visto a los jugadores Zerg hacer Es jugar con una composición bastante interesante De Zerling Bailing con más 2 Sin embargo ahora no estamos viendo eso Y estamos viendo a un Serral ruchar cucarachas Esto no se ve todos los días A lo mejor se inspiró A lo mejor se inspiró en ¿Cómo se llama esto? En Dark A lo mejor son unas Panic cucarachas en una de esas No lo sé realmente No creo que sean Panic cucarachas Porque ya sabría Serral Si es que se viene un Proxy Triple Barrax O algo por el estilo Gente la única forma de pararlo Es teniendo una suerte pero impresionante Cabe destacar que la partida anterior No cuenta como que Dark haya parado El Proxy Triple Barrax Simplemente tuvo suerte Y justo sacó lo que le hace counter al Proxy Triple Barrax Pero en una situación normal Me refiero a pararlo Con trabajadores Y esperando a que salgan los Zerlings Eso es parar el Proxy Triple Barrax Lo que pasó en la partida anterior No cuenta Así que ojo con eso Ojo con eso Pero bueno Tenemos por aquí las cucarachas de Zerl Que ya están empezando a llegar No es tan largo el mapa Es bastante decente En lo cual La longitud que tiene Pero no es tan largo Y las cucarachas van a entrar Que porque no levanta el depósito de suministros Porque se venían Uy unos cuantos Geleon por atrás Quería salvar la vida a sus Geleon Pero ojito ah Que saca justamente Una muy buena cantidad de Melodeadores Y es exactamente lo mismo Que yo les dije gente Esto no es como que le esté frenando El ruchazo de cucarachas a Zerl Es que justamente sacó Lo que le hace counter a las cucarachas Entonces Claro Es como bastante fácil Parar algo Cuando tiene justamente El counter ultrapoderoso De las cucarachas Que son los Marauders con Medivac O sea Que van a hacer las cucarachas Sin velocidad de movimiento Sin ningún tipo de mejora de ataque Sin nada en contra de Marauder Con cartucho de confusión Con Medivac Con el apoyo de daño de área Gente de los Geleons Que va a hacer Que va a hacer No había chance alguno No había chance alguno De que Zerl pudiera hacer algo con esto Lo que hizo Kier Fue espectacular Fue simplemente impecable Y ya No podemos decir que con su ultra habilidad Lo paró Simplemente fue como Piedra, papel o tijeras Uno no puede venir Y decirle al que hizo tijeras Decirle Oh que habilidad que tiene Para ganarle al del papel No Fue suerte Y es lo que hay Y es lo que tiene Ahora Otra cosa que me gustaría aclarar Gente en la partida anterior Yo sé que dije Oh no Serco P y todo esto Pero ustedes saben que son cosas Que uno dice No es que yo genuinamente crea Que Zerl está OP OP es una palabra muy fuerte Creo que está más fuerte Que las demás razas Sí, claro que sí Yo creo que no hay ninguna duda Pero que esté overpowered No, o sea Se le puede ganar Que sea más difícil de lo normal Es una cosa Pero de que se le puede ganar Se le puede ganar Así que Ojo Atento Hay que hacer una pequeña distinción Gente Hay que clarificar un poquito Los hechos Ahora Porque hubo mucha gente Que se estuvo enojando Por eso se lo digo Te va a quedar por eso Se viene Spira por parte de Serral Y al mismo tiempo Kior mandando No cuantos genos Serral lo se evacuaba Porque no tenía nada Con que defender Y va a terminar perdiendo Entre 5 y 6 trabajadores Llegan por aquí una cucaracha 7 Termina perdiendo 8 Y esto la verdad Es una verdadera locura Gente 9 trabajadores Un ruchazo de cucarachas Completamente fallido Para el jugador Serral No está empezando bien Esta partida Serral Así que ahora La está empezando De hecho Pésimo Pésimo 10 trabajadores Bueno Va a empezar a perder Por aquí más cucarachas Los malos Tampoco es que le peguen Mucho a la Queen Porque la Queen Recordemos que Una unidad psiónica No es acorazado Así que Poquito le pegan Gente Pero ahí lo terminan matando Se muere otra cucaracha más Y ahora los trabajadores Van a seguir cayendo Se muere uno Se van a morir Dos Tres trabajadores más Gente Esto es La verdad Bastante buen daño El que está haciendo En este momento Este jugador Gente Kior Se está paseando A Serral Tranquilamente Ahora Recordemos que Los trabajadores Son un muy buen Counter De lo que son Los marauders Porque los marauders No le hacen dañar A los trabajadores Así que Ojo Ok Y ahora La única opción Que le queda Vamos a ir a este jugador A Kior Es simplemente Arrasar con todos Los trabajadores Posible Y de momento Lo está logrando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Serral ¿Qué clase de Serral Es este, loco? Oh, ya 16 es todo Lo que va a perder ¿Cierto? En total De la partida ¿Cuánto perdió 26 trabajadores Minuto 7? Esto es Una catástrofe Para Serral Nunca había visto A un Serral Sufrir tanto Al inicio Y lo peor de todo Es que terminó Viendo igual La espira Del jugador Terno Así que va a empezar A sacar torretas De misiles Se vienen los mutaliscos De camino Claro que sí Pero no va a tener Números tan devastadores O a lo mejor sí ¿A cuántos tienen En estos 20? 9 Y se está empezando A movilizar en este momento El jugador Kior Le pillan por aquí Lo que es una media Que el resto de marines Se viene a atacar A lo que son Los mutaliscos Intenta llevarse Por aquí uno Que otro marines Quizá a lo mejor El tanque de asedio En una de esas Pero vamos a ver Qué tal Kior sigue moviéndose Hace la parte de arriba La verdad es que Sus fuerzas no se ven Tan intimidantes Es un solo tanque de asedio Un solo marauder Y un montón De marines Pero nada que un montón De Uy ojito con esa media De acá Nada que un montón De De Starlings No pueda manejar Llegan por aquí Incluso Ravail Uy un Ravail Se muere inmediatamente A apenas iniciar la pelea No hay tanto salen Realmente Y los mutaliscos Vienen por la parte de atrás A cazar el tanque de asedio Como no lo vio venir El jugador Kior Serral lo rodea Gente le está haciendo Pero está rodeado Por todas partes El jugador Kior No puede huir A ningún lado Las curaciones De las Queens Logran mantener con vida A los mutaliscos Se le muere absolutamente Todo al jugador Kior Quedando en una desventaja De 20 de su flight Respecto de Serral Quien tuvo Un inicio de partida Simplemente Terrible Y aún así Está ganando la partida Eso fue un engage Bastante malo Por parte de Kior O sea A todas luces Podría haber sido Un poquito mejor De hecho Podría no haber existido Gente Y haber aguantado Un poquito más Aguantado un poquito más Y aguantado un poquito más Para poder caerle Con una fuerza Un poquito mayor Ahora ¿Por qué no hay torretas de misiles En la tercera base? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se le van a aburrir Todos estos trabajadores? ¿Por qué no hay torretas de misiles En esta base? ¿Qué está pasando gente? Ahora Hay torretas de misiles por acá Va a tener que tener Un poquito más de cuidado Para cualquier jugador Cero Pero aún así Va a lograr llevarse Un par de kills ¿Cuántos mutaliscos murieron En total? Murieron Cinco mutaliscos Gente No sé si los cinco Murieron acá Eso no lo tengo idea gente A lo mejor se murieron antes No tenemos reporte de batalla Recordémonos de eso gente Así que lamentablemente Si pongo el shift B Voy a tener que retroceder 15 segundos en el tiempo Y no algo que yo quiera hacer Se vienen los primeros A tors de camino Counter bastante fuerte De los mutaliscos Pero la verdad es que No hay ningún counter Que sea 100% exacto En Starcraft 2 Ninguno 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 Bueno Excepto Cuando se trata de una unidad Que no tenga para atacar Para arriba En contra de una unidad Que si puede atacar Para abajo Por ejemplo Un muta con un inmortal O sea No hay forma de que un inmortal Mate a un muta A eso es a lo que me refiero A eso es a lo que no me refiero Mejor dicho Porque cae por aquí un scan Pero por ejemplo En el caso del Thor Contra los mutas Si Claramente el Thor Le hace counter a los mutas Hace daño de área Y pega un montón Pero si le caen todos estos mutas A un solo Thor Con split y todo No va a poder hacer nada Al Thor En contra de esta cantidad De mutas Al mismo tiempo Si toda esta cantidad de mutas Le cae a 3 Thor No hay nada que los mutas Puedan hacer realmente En contra de 3 Thor Todo depende de los números Todo depende del micro Todo depende de muchas cosas Pero claro Los counters hacen que se faciliten Ciertas cosas A lo más Ahora Minuto 10 de partida Serral empieza a transicionar A una composición De Serling Dejando atrás Las cucarachas Sacando el más 2 de ataque Para esos mutaliscos Y viniendose por la parte Inferior del mapa Con específicamente 16 mutaliscos Que los está lanzando Directamente a la base principal Justo por el punto ciego Vamos a ir a ver De las defensas Del jugador Cure llega por aquí Se enfrenta a 3 torretas De misiles Logra matar la primera Fácilmente Sin perder un solo mutalisco Se tiene una media Con un Thor Probablemente Aquí está Para poder eliminar Los mutas Lo más rápido posible Gente cae por aquí El Thor Los mutas se vienen A esta base De por acá La cual tiene Una sola torreta De misiles Nuevamente El jugador Cure Pero bueno No se lleva tanto Cada vez No se lleva tanto Eso es bastante bueno Para Cure Lo que significa Un poquito de supervivencia De momento Lo cual no es malo Gente para nada Se va a hacer A la parte de arriba La cuarta base Ya está operativa Y minando Torretas de misiles Por todas partes Claro que si Empiezan a llegar Medivacs Y la gran cantidad De marinas Se empiezan a unizar A través del mapa Gente Lo que a lo mejor No sabe el jugador Cure Es la cantidad De Zerling Bailings que hay Se vienen Hay específicamente 36 Bailings Eso es muchísimo Se les viene El más 2 Más 2 A estos Bailings Y Zerling Pero todavía no lo tienen Mientras que Cure Si lo tiene Así que ojo con eso Que da un scan Ven por aquí El cambio de formas Deberían eliminarlo En cualquier segundo Pero se dedican a eliminar El talo Estas rocas por aquí También deberían morir O a lo mejor no Porque incluso hasta Benefician al jugador Cure Por el cuello de botella Que se le formaría La unidad en Melee Sarge Mientras tanto Los mutaliscos Vuelven al acecho Esta vez con detección Y más 2 de ataque También van a tener Ojo Más 2 de ataque En el próximo engage Por acá que se viene Tiene gente Una media con marines Para retrasarlo Más el talo Y nuevamente Una sola torreta de misiles La cual cae instantáneamente Gracias al más 2 De los mutaliscos Y ahora si empieza La carnicería Se mueren 8 9 trabajadores Gente Un montón De trabajadores Llegan por aquí marines Intentando avientar A los mutaliscos Pero estos mutaliscos Como que no sienten Ni dolor Vamos a ir a ver No mueren ni uno No mueren ni un Oh Ni un solo mutalisco Y encima le dejan Por aquí un campeforma A todos 2 torretas de misiles 10 trabajadores Cure tiene que atacar pronto Cure tiene que mandarse A través del mapa Pero lo más pronto posible Llegan por aquí La raza Ser Con un montón de Vayne Y conectan unas cuantas A Wow Conectan unas cuantas A Widom Y se intenta evacuar Todo lo que puede Por aquí el jugador Terran Y de momento Casi que hasta que lo logra Gente Pero la diferencia De su play Es demasiado grande Todavía Se viene por aquí Un drop En la parte de atrás De la línea de minerales De la tercera base De Cerral Alcanzada Evacuar absolutamente Todo tal parece Porque no apareció aquí Ningún tipo de marcador De unidades Perdón De trabajadores muertos Para nada El resto de las tropas Del jugador Ser De Cure Mejor dicho Se vienen hacia la parte inferior Los mutaliscos Ya están en la principal Parece que no hay cantidad De torretas de misiles Que pueda eliminar A los mutaliscos Gente No la hay Y abre aquí un Thor Ojo en el Thor Ojo en el Thor Que pega muy lento Si pegara más rápido Gente Dos o tres hits Se mueren Toda esta cantidad de mutaliscos Pero no hay nada que hacer No hay torretas de misiles Gente El Thor no puede llegar Lo suficientemente rápido A atacar a los mutas Pero acá se vienen Más Vayne Que intentan conectar En contra del ejército Terra Y esto es una verdadera locura Como pueden ver Vayne por arriba Vayne por abajo Casi no queda nada De Bayo Terra Ambilis corrosiva Que caen en contra Del tanque de Aceve Y estos dos torques Siguen con vida Pero aún así 171 a 152 La diferencia de su play Y la verdad es que se mantiene No empeora Simplemente se mantiene Cure se pone a sacar Una quinta base En la parte de arriba Recordemos que ahora sí Cure yo creo que ha sobrepasado Por bastante Bueno quizás no bastante Pero Ha sobrepasado Efectivamente sobrepasado Lo que es la cantidad De trabajadores muertos Respecto a Serral Ahora tiene 3 torques Por acá Pero Serral está empezando A sacar el Adrenoclans Y el Adrenoclans Ya son palabras mayores Gente Estos Serlings van a Hacer pedacitos A los torques Del jugador Cure Fácilmente diría yo Muy 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 fácilmente Se congrega por aquí Una gran cantidad De tropas Por parte de Serral Y los mutaliscos Vuelven al acecho Gente Es que no aprende Su lección El jugador Cure 16 Y ahora no hay nada De torretas de misiles Tampoco es que pueda ¡Uuuu! Una medibag llena ¡Oh Dios! ¿Qué es lo que está pasando gente? ¿Por qué pasan estas cosas? Glándulas Adrenal Gente Ya van a estar casi Completamente listas Y llega el resto de tropas Por parte del jugador Serral Empiezan a caer Y a morir Y a caer Y a morir Gente Un montón de trabajadores Se vienen por aquí Pero no alcanzan A conectar en contra De los mutaliscos Porque hay detección No me lo puedo creer Dame así que a ver Miren como se muere Como se muere Como se muere Todo esto 12 trabajadores menos Y esto es una verdadera locura Gente Una verdadera y real locura Serral se lo está bailando Como quiere Al jugador Cure Y mira encima No le deja pasar Los marines Con el cambiaforma En mantener posición Dios mío Es que eso es impresionante El control que tiene Serral Es impresionante Ahora Cure tiene 190 de sublight A pesar de todo lo que ha partido Tiene 190 de sublight Y no está mal Está con bloqueo de suministro Sí pero Se le va a pasar Gente En cualquier segundo Y todavía podría Minar de esta base Así que decide tirar mulas O algo por el estilo Coraza Kitinosa Ya se viene de camino Lo cual es Bastante interesante Porque no hay ultralijos Que yo sepa ¿Cierto? No, no lo hay Todavía no Todavía no Banis que intentan conectar Logran matar 3 trabajadores Solamente Resiste la planetaria El Bioterra Logra eliminar el embate Del jugador Serral Pero está Ojito a cada vez sucumbiendo más Y si no cae por abajo Cae por arriba La sexta base Damas y caballeros Quinta base mejor dicho Del jugador Cure termina Completamente eliminada 3 trabajadores menos Los mutaliscos se van de ahí Y de momento Serral tiene control Total 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 De la partida Cure intenta moverse Hacia la parte superior Del mapa Que es lo que tiene que hacer No puede dejar Que Serral Le dé golpes Como lo que le está dando En estos momentos Tiene una buena cantidad De devastadores El jugador Serral Se viene Síntesis anabólica Para los ultraliscos Y ahora si empiezan a salir Ultraliscos Para un Cure Que no está Ni preparado para esto Gente, ni de broma Está preparado para esto No hay ghost Damas y caballeros Creo que ni siquiera Hay academia de fantasmas Según tengo entendido Lo vamos a ver inmediatamente No hay academia de fantasmas En el arsenal de Cure Por lo tanto Los ultraliscos No tienen ningún counter En estos momentos ¿Cuántos marauders hay? 16 marauders A lo mejor los marauders Logran hacer algo Pero en contra de Coraza Kitinosa Y que en el más 3 de ataque Y el más 3 de armadura La cosa se complica Pero un montón Se complica exponencialmente Para el jugador Cure ¡Oh! ¡Cuidumas! ¡Oh! O creo que no murieron tanto Eran 16 No murieron tanto Que eran Oh, no me lo puedo creer Gente, no me lo puedo creer La salvada Que se pegó Creo que todos conectaron En contra de uno O hubo un mini split No lo sé La cosa es que por aquí Se dieron una estampida Gigantesca de Bailing Gente, los Bailing Siguen conectando En contra de todo Lo que se mueve Logra resistir un poquito El jugador Cure Pero detrás de eso Que se vienen Se vienen Ultraliscos Bilis corrosivas Damos y caberos De todas las pesadillas Que puede tener un Terran En el sector Cuprulu Gente, aquí está ¡Uy! Esa güey me combo conectan Damos y caberos ¿Vieron como la arrastró En contra del Bayo Terran? Eso es Pero espectacular Acá hay otro Cambio de formas Por si acaso Pero no lo veo Parece Se mueve hacia la parte Superior Cure 191 de su vez En contra de 135 Y eso es por el banco Que tiene en este momento El jugador Serral Y porque está Bueno, cobrando el banco Se vienen por aquí Los mutaliscos Un nubarrón de mutaliscos En la base principal No sé si tiene en este momento El jugador Cure Para defenderse de esto Tiene que devolver Todas las tropas que tiene Y de hecho Vamos a ver Tiene demasiada Medivac gente En este momento Para tan poco Bayo Insisten en más De lo mismo Por aquí Los mutaliscos Están pero Al acecho Los mutaliscos Mientras tanto Se viene otra cantidad Gigantesca De Serlings Y Bailings Que caen a la quinta base Del jugador Cure Y no sé cómo Cure Va a poder aguantar esto Porque la verdad Es que es una verdadera Avalancha de Bailings Los Serlings Con Adreno Glanzimastre Arrasan con absolutamente Todo Los Bailings Que despedazan Por los aires Gente Todo lo que tiene El jugador Cure GG dice Cure Y es victoria Para Serral 1 a 0 Esta serie Al mejor de 3 Y nos vamos a ir A la siguiente Inmediatamente Y nos vamos Damos y caballeros A la siguiente partida De esta serie Entre Serral Y Cure Y creo que estamos Empezando a ver Un patroncito Por ahí Gente Un Una Un patrón Tal cual gente Un patrón La partida anterior No la partida anterior La primera partida Sino que la partida De Dark En contra de Bonnie Vimos algo Muy parecido En lo que pasó La primera partida De Serral En contra de Cure ¿Y qué fue eso? Se preguntaron ustedes Bueno fue simplemente Ver a un Serg Ganando una partida Que el Serg No tenía Que ganar Así es No había Ninguna 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 Razón Para que Serral O Dark O Dark Y Mutalisco No hay chance No hay chance Si un Terran Hubiese intentado Ruchar Lo que sea Y hubiese fallado Y hubiese perdido 26 trabajadores No hay chance Que ese Terran Hubiese podido Dar vuelta A la partida Gente O sea Es que simplemente No lo hay Para nada No lo hay Sin embargo Viene un Serg Y lo da vuelta O sea Creo que el problema Está más allá De lo fuerte Que puedan estar Tal o cual Unidad Sino más bien En cómo funciona La economía De la raza Y ahí Ya tendríamos que Entrar en una cuestión Muchísimo más Técnica De cómo Equilibrar Quizás O Equilibrar Básicamente Cómo está La raza En comparación A las demás Porque es meramente Una cuestión económica De partida Desde el hecho De que cueste 50 de minerales Menos Sacar un larvario A que pueda sacar Una cantidad Indiscriminada De trabajadores Al mismo tiempo Por lo tanto Llenando líneas De minerales Muchísimo más rápido Que todas Las demás razas Ese tipo de cosas Hace que Esos 26 trabajadores Que le lograste matar Con mucho esfuerzo Al jugador Ser Sean completamente Irrelevantes No hicieron nada Literalmente No hicieron nada Lo que se demora En llenar Esta barrita Que creo que Son unos 30 segundos No estoy 100% seguro Gente Cuánto se demora En llenar esta barrita Pero Lo que se demora En llenar esta barrita Es lo que Retrasó El jugador Cure El embate De esa barrita Eso es Porque una vez Está llena Esta barrita Puede empezar A sacar Todo el ejército Que quiera Y eso es todo Con la larva Que tenía Recuperó Los 26 trabajadores Y después Cuando se llenó Esa barrita Nuevamente La siguiente inyección De larva Pum Ya tenía El ejército Y listo ¿Dónde están Esos 26 trabajadores Muertos? ¿Dónde está el daño? Gente Déjenme en los comentarios Qué rayos Opinan ustedes De lo que acaban de ver Porque eso Yo por lo menos No considero Que sea algo normal Ni de broma Gente Eso no puede ser Normal Lo que acabamos de ver Por muy bueno Que sea Cerral Un jugador bueno No es un jugador Que se da vuelta El juego Con 26 trabajadores menos Y un rush falló Al minuto 7 No El jugador bueno Es el que no falla Al rush O el que no pierde Los trabajadores No al que hace algo Como lo que acaba de ver Hacer Cerral Gente en la partida anterior Ojo Eso va más allá De ser bueno Eso es una ayudita Que yo creo Que tiene algo Un poquito más que ver Con El balance Bueno Ahí ya se los dejo Gente Ustedes díganme Lo que piensan En los comentarios Tenemos por aquí Gente A Cure Con un par de De genios Merodeando por todas partes Cerral La verdad Bastante bien Empezando de una manera Estándar En comparación A lo que fue La partida anterior Que lo vimos Empezar con Cucarachas Ahora sigue sacando Simplemente Sarlings No tiene ningún tipo De tecnología Se está dedicando Simplemente A inyectar larva Y a macrear Inyectar larva Y macrear Es absolutamente Todo lo que está haciendo El jugador Cerral De momento Ni guarida tiene Cierto No Ni guarida tiene Gente Simplemente sacar Queens Y ya Minuto 4 con 30 Mientras tanto El jugador Cure De momento No está sacando Una tercera base Sino que se está dedicando Simplemente a Macrear A sacar más Y más producción Sacar lo que es El Esta cosa ¿Cómo se llama? El steam Damas y caberos Para sus marinas Y a sacar Tanques de asedio Lo cual es bastante Interesante Gente 4 barracas Son las que se vienen De camino Por parte del jugador Cure Y creo que ya sé Lo que va a pasar aquí 4 barracas Es mucho Es demasiado 4 barracas Podría oler un poquito A dos bases Gente Es muy probable Que le quiera caer Con un All in A dos bases Al jugador Cerrar gente Definitivamente 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 Sigue sin sacar La tercera base Ya estamos Minuto 5 Y en el meta actual Sacar minuto 5 Es más o menos El timing Donde se empieza A sacar ya La tercera base O sea Si nos vemos Tercera base Por ahora Es porque ya No va a haber Tercera base El juego de combate Se viene por parte Del jugador Cure Reactor Completamente Listo 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 Le vi Por aquí Lo que son Los helions Pero nada Que no puedan Retirarse De ahí Gente Y vivir Tenemos por aquí El vikingo Que alcanza a llevarse Dos kills Probablemente Dos overlords Así es Dos overlords Y alcanza a llevar Gente Muy bueno el vikingo Nada que decir Y se viene Cuarta base Por parte de Cerrar En la parte Arreal Mientras su rival Sigue a dos bases Intentando caerle Con todo lo que Podría tener Cure Se viene por aquí Dos medivac Más Tenemos un segundo Tanque de asedio 18 marines Y parece que se va a empezar A movilizar a través del mapa Que haga un scan Le ve donde están exactamente Las queens Ve también lo que son Los surlings Tecnología no se viene Salvo lo que es El gancho centrífugo De los banlies Pero este es lo más básico De lo más básico Así que De momento no Armería Se puede venir Armería Por parte del jugador Cure Hay armería En estos momentos No la hay Armería sería muy bueno Para poder convertir Estos Hellions Que son varios Gente Son 6 Hellions En Hellbat Sería un muy buen Como se llama Apoyo a este ejército De Cure Ahora ¿Dónde está la medivax? Me pregunto yo Por aquí viene la medivax Con un resto de marines Para apoyar el embate De parte del jugador Cure Y esto es bastante Cerral va a tener que defender En contra de un Olin A dos bases Podrá hacerlo Cerral Claro que pueda Cerral Miren la cantidad De queens Que tiene 28 Zarlings 20 Trabajados 20 Perdón Bailings De todo gente De todo De todo Tiene en estos momentos El jugador Cerral Ahora Está botando por aquí El empate del jugador Cure Lo que se termina De crear los trabajadores Perdón Los Bailings Y también Los ganchos centrífugos Cae el scan Intenta eliminar La mayor cantidad De talo posible Está retrocediendo El talo poquito a poco Se vienen Zarlings y Bailings Por la parte de arriba Los Hellions Están ahí Defendiendo y todo Pero las curaciones De las queens Son la verdad Impecables Gente Impecables 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 Esas transfusiones Son muy brutales Ahora Tenemos tercer tanque De aseo Por parte del jugador Cure El cual ya debería Estar asediado Gente Ojo Con el quiteo A los Bailings Nada mal Damas y Cayeros Esperando que los tanques De aseos Le hagan focus Pero no le hacen focus Damas y Cayeros Eso fue un error De cálculo brutal Por parte del jugador Cure Y de momento Todas las queens Con vida Están destrozando Todo lo que hay A su paso Zarlings Intentan tanquearse El daño Los marines Que sobreviven Intenta pegarse En contra de esta cantidad De queens Gente Pero No se puede Damas y Cayeros Cuando hay prácticamente Más queens Que marines En el campo De batalla Es Imposible Gente Simplemente imposible Las queens Empiezan a caer Rápidamente Se le está acabando La energía Y vuelve otro tanque De asedio Pero claro El embate Del jugador Cure No es ni por si acaso Tan fuerte Como estaba antes Y hay muchos Zarlings Por parte del jugador Zarlings La diferencia De su play Gigantesca Así que Va probablemente A destinar los Zarlings O a caerle Por detrás Al jugador Cure O atacar Una posible Tercera base Que es lo que se viene O incluso También acortarle Los refuerzos Gente Hay tantas cosas Que puede hacer Zarlings Tiene una variedad Un abanico De posibilidades Que es bastante Difícil Como se llama esto Predecir Cual de todas Va a tomar Pero se viene Por aquí A atacar Lo que es La natural Hay marines En la parte de arriba Bueno Ninguno de ellos Termina muriendo No me lo puedo creer Creo que uno murió Gente Tal parece Y se van De ahí lo sale Gente Simplemente se van El resto de las tropas Por parte de Cure Se van a intentar Conformar con esto Una base exterior La cuarta base Mientras el mismo Todavía ni siquiera Tiene su propia Tercera base Hay dos tanques De asedio Ah si hay dos tanques Si acá está el otro Ok Y por aquí Viene Zarl Con absolutamente todo Caen los Zarlings Se tanquean Oh Y le caen Zarlings Por la parte de atrás Al jugador Cure se ha esforzado De evacuar en sus medivacs Pero nada gente Nada 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 Pierde los dos tanques De asedio No los puede sacar De ahí gente Definitivamente no Y un montonazo De Zarlings Que quieren que les diga Un montonazo 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 De Zarlings Le va a caer En este momento Al jugador Zarl Perdón Al jugador Cure Se tiene que trinchar En la parte de arriba Y de momento No tiene tropa Para poder defender Su posible tercera base Retrocede Por aquí el jugador Zarl La diferencia es de 38 Casi un 40 De suministro De diferencia A favor del jugador Cerral 40 De suministro De diferencia Brutal 4 bases Mientras que Cure Todavía no logra sacar La tercera base Pero aquí la va a aterrizar La tercera base Vamos a ver si la logra Colocar De manera segura Y sostenible Logra romper Estas rocas Estas rocas Por aquí el jugador Cerral Se viene Armería Por parte de Cure Y dos Liberators Ojo Eso podría estar Bien interesante En una de esas Pero la verdad Es que los Cerlings Son tantos Que los Liberators No pegan Lo suficientemente rápido Para nada Para nada Ok De momento Cure sigue intentándolo Con su doble Medivac Está intentando salir En pequeños grupos Pero el problema De salir en pequeños grupos Es que queda Completamente vendida La tercera Y créanme Cerral tiene tropa Más que de sobra Para poder defender Los dos pequeños grupos Y atacar Esta tercera base Ahora vamos a ver Si es que estos Tres tanques de asedio Yo creo que tres tanques De más que defender O por lo menos Intimidan lo suficiente Se vienen por aquí Los Marines Y Cerral reacciona Inmediatamente Pierde una Queen Pierde por aquí Un Overlord Pero el resto Uff 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 Se muere el Lamo Supremo Y por acá se viene Un montón de Cerlings Un montón Un montón Un montón Que rodean a los Marines Del jugador Cure Y se tiene que ir Rápidamente de ahí Al resto de los Marines Por aquí también va a sufrir El mismo 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 Destino Más de algunos No alcanza a evacuar Ojo con eso Y por aquí Oh Cerral Con bloqueo de suministro Descuidando un poquito Los Ámos Supremos ¿Quién lo diría? Pero se viene ya la transición A armas pesadas Se vienen Ultraliscos Se vienen Vipers También de camino Por parte del jugador Cerral La cosa se complica muchísimo Para el jugador Cure Ya que unidades especialistas No tiene Tampoco tiene antiaéreo Cabe destacar Cerral Eso es muy muy interesante No tiene antiaéreo Por lo tanto ¿A dónde están a todo esto? ¿Los Liberators? ¿Cuántos hay? Hay 4 Liberators Los Liberators van a ser Un poquito más difíciles de lidiar A menos que Obviamente Tenga muchas Queens Y las tiene Tiene 12 Queens Oh Dios Parece que las Queens Van a ser el antiaéreo De Cerral en estos momentos Mientras se prepara Para tomar ahora mismo Lo que es una sexta base Para que el jugador Cerral Nada mal La tercera de Cure De momento está saturada Falta saturar los Vespenos Pero Cure está muy por detrás Gente Esa olina dos bases Lo fracturó la economía De una manera increíble Más 3, más 3 Se viene de camino Coraza Quitinosa También se viene de camino Para esos Ultraliscos Se viene también Las Adrenoclans Para los Cerral Gente Ya está Son Mejoras de Tier 3 Y tenemos ¡Pum! ¡Wow! Muy buena la split Por parte del jugador Cure Gente Y esto no va a alcanzar A matar esa Medivac Para nada El resto de las tropas Por parte de Cure Se empiezan a movilizar A través del mapa Gente Tiene un solo intento 185 de Super Ni siquiera es 200-200 Pero lo va a intentar De igual manera Lo va a intentar Lo va a intentar Es un solo intento De pelear De igual a igual En contra del jugador Cerral Un solo intento Y nada más Logra eliminarle una base Lo cual está bastante bien Bueno, de momento No se la ha eliminado Pero tiene una ¡Uy! No me lo puedo creer Gente Y Cerral Tiene una cantidad enorme De Cerling Atacar la propia tercera base De Cure Va a ser base por base En una situación En la que claramente Cure sale perdiendo Porque es un tercio De las bases de Cure La que pierde Con 17 trabajadores menos Y sobrevive en Cerling Suficiente como para caerle Por la espalda Al jugador Cure Va a intentar Movilizar sus Tanques de asedio Hacia la parte frontal Del asedio Gente cabe destacar Y ahí perdió la base El jugador Cerral Cuatro trabajadores menos Se vienen por aquí Los Vipers Van a intentar desestabilizar Un poquito El posicionamiento Del jugador Cure Pero caen Bailings por todas partes Vamos a caer Cerral empieza a cerrarse Caen nubes Cegadoras por todas partes También los tanques de asedio Quedan completamente En la indefensión Bailings que corren Y chocan en contra De estos marines Gente disolviéndolos En una cascada De ácido Gente Y los tanques de asedio Están completamente muertos Quedando convivados Solamente los liberators Porque no hay antiaéreos Se mueren 10 trabajadores Probablemente por un liberator Que había por acá El cual ya está Completamente muerto Gente Solamente liberators Y un pequeño grupo de marines Gente que se refugió Al lado del puente Y sobrevivió Síntesis anabólica Completamente lista La diferencia de su play Es brutal 180 en contra de 114 Gente Es una diferencia Pero gigantesca A favor del jugador Cerral Cure Intenta avanzar Poco a poco Se asedian los tanques Se mete por aquí Con absolutamente Todo el jugador Cure Y Cerral se manda También con todo Gente Llegan por aquí Los dos Vipers Que necesita para tirar Esas nubes cegadoras Vamos a ver Que lo que lo hacen Al final Gente al final Desestabiliza por aquí Los liberators Los pone a rango De las queens Para que las queens Se encarguen de ellos Tanto al fuego De los tanques Como al fuego De los liberators Conectan en contra De los marines Quedando muy pocos De ellos 17 marines Solamente están con vida En estos momentos Y Cerral sigue resistiendo 199 de su play En contra de 93 La diferencia es brutal Abismal gente No puede mantenerse Mucho rato Por aquí el jugador Cure Y cualquiera diría Que a lo mejor Debería aceptar Su realidad Y se viene por aquí Con 4 ultraliscos El jugador Cerral Que los va a mandar A través del mapa No Los va a mandar directamente Por acá Entre medio del fuego De 3 liberators Damas y caballeros Y con tanque de acero Y todo gente No le importa absolutamente nada Cerral GG Es el jugador Cure Y es victoria Para Cerral 2 a 0 Ok 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 Y muy bien Eso ha sido todo Por este video Muchísimas gracias Por ver Espero que les haya gustado Y nos veremos gente Hasta la próxima Bye bye